Sí, nos costó entrar un poco en clima electoral, sobre todo las últimas dos semanas la gente empezó a tomar dimensión de que hoy se votaba, pero bueno, esperemos que acudan a las urnas porque es realmente importante la jornada que vamos a vivir hoy, como toda jornada democrática que vivimos, es muy pero muy importante, y en especial para nuestra alianza, que en definitiva vamos a elegir quién va a ser el candidato que nos va a representar en octubre, así que pidiéndole y recordándole acá a Neuquino que tiene tiempo hasta las 18 horas para acercarse a votar. Es muy dura la interna dentro de la alianza, ¿pienso que puede dejar alguna secuela? No, a ver, la unidad de Juntos por el Cambio no está en riesgo, desde la lista que integro, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, hemos preferido presentar propuestas antes que polemizar y discutir, y así se vio plasmado, es el candidato a presidente con más propuestas presentadas, 180 propuestas, ante otros candidatos que no han presentado ninguna, así que muy conformes de hacerlo de esa manera, entendiendo la situación que estamos atravesando como país y teniendo sobre todo mucha responsabilidad social por lo que estamos atravesando, así que muy, pero muy conformes con la campaña que tuvimos del equipo de Horacio. ¿Está asegurada la unidad después de las 18? No está en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio, en el día de mañana seguramente acá en Neuquén estaremos haciendo alguna actividad en conjunto y en Buenos Aires hoy a la noche los dos candidatos van a estar juntos cuando se conozcan los resultados. ¿Y cómo va a ser el trabajo con Figueroa, con Rando Figueroa, el gobernador electo, a partir del 10 de diciembre? Nosotros ya formamos parte de un equipo, yo soy parte del equipo de Rolando Figueroa, así que mi idea es poder también acompañarlo y representarlo a él con todo lo que necesite para gestionar la provincia en el Congreso de la Nación. Ya somos un equipo que quedó consolidado el 16 de abril, así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!